Reinaldo Cucho Cabaña, inmerso todavía en un proceso por presunto narcotráfico, aparece en esta fotografía con seccionaleros colorados que fueron a visitarlo a la vivienda que tiene en Lámbare. Algunos de estos, se dijo, fueron recientemente destituidos de sus cargos en entidades públicas. ¿Qué reacción ocasionó esta fotografía en el Partido Colorado y en un sector, sobre todo, de la Asociación Nacional Republicana, Ricardo? Sí, efectivamente, don Oscar, esta foto fue tomada en el domicilio de Cucho Cabaña, donde está aguardando justamente arresto domiciliario en este proceso que lo mantiene todavía él, una investigación por presunto tráfico de drogas. Además, en Lámbare decíamos, estos grupos de seccionaleros estaban por la capital, ellos son mayormente de Ciudad del Este, del departamento de Alto Paraná, más específicamente. Ellos se reunieron con el expresidente de la República, Horacio Cartes, en la ANR, y posterior a eso, dice uno de ellos que recibe una llamada por parte de Reinaldo Cucho Cabañas para ir a visitarlo, ya que esta persona tenía interés, supuestamente, de dar donaciones a las personas que están sufriendo inundaciones. Cuando llegan a la casa, supuestamente, dicen algunos de ellos que no sabían que iban a la casa de Cucho, pero cuando llegan, le saludan y este le pide una foto, y es la foto que estamos viendo justamente en imágenes. Algunas de estas personas que aparecen allí son funcionarios de entes públicos, ya fueron incluso desvinculados a raíz de la viralización de estas imágenes. En el partido Colorado, nosotros conversamos con algunos senadores que opinaron que esto, de alguna manera, desata una controversia que siempre se da, y es el presunto vínculo o vínculos que tienen políticos con personas que están vinculadas, de alguna manera, con el narcotráfico. Si te parece, Oscar, vamos a escuchar lo que mencionaban los senadores colorados, Colin Soroca y la senadora Blanca Ovelar. Y realmente no es bueno, en este momento, porque el partido los encuentra en un estado que se le viene acusando, vinculando, los procesos aún no terminaron, creo que todavía no terminó, ¿verdad? Entonces, es un problema, no es bueno, realmente no es bueno, ¿verdad? Pero uno puede reunirse con quien quiera, ¿verdad? La narcopolítica, no solamente ahí, está en la iglesia, está en todos los estamentos, y es un problema grave que vive la nación paraguaya. ¿Quién no sabe que el tema de los narcos ha avanzado enormemente como un gran negocio en el Paraguay? Como si perdiera vigencia y no fuera necesaria la ética, el cuidado personal, casi hacen ostentación muchos de sus vínculos con personas sospechadas de crímenes, no sé, estamos pasando un tiempo sumamente difícil. Yo creo que los partidos tienen que sacudirse y empezar a revisar el funcionamiento institucional.